José Roque, suelito y cemento de la orquesta. Y aquí está, y esa palma para José Roque. José Roque, suelito y cemento de la orquesta. 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 ¡Que vengan las palmas para Huancayo Carajo! Huancaino 100%. ¡Hombre y mujer de cosas que entierran! ¡Hombre y mujer de cosas que entierran! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por las palmas! ¡Gracias por el cariño! ¡Gracias por las palmas! 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 Siente cruzado y llena más hombre, llena de vida chiquito chiquito. Siente cruzado y llena más hombre, llena de vida chiquito chiquito. Vamos Huancayo, tierra que me vio nacer, lo han caído 100%, vaya donde vaya. Siente cruzado y llena más hombre, llena de vida chiquito chiquito. Siente cruzado y llena más hombre, llena de vida chiquito 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 chiquito. Siente cruzado y llena más hombre, llena de vida chiquito 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 chiquito. Siente cruzado y llena más hombre, llena de vida chiquito 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 ch Asmánimas, ¿eh?